Ustedes, en este horario tan especial, miren lo que es esto. No se le caigan las babas, por favor, no se le caigan nada. Gracias. 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 Está buenísima la ventana. Bueno, bueno. ¿Cuánto? La ensalada. Y unos 20 también, más o menos. 22, 22. Un poco menos, 18, 18. ¿Y los gnocchis? Los gnocchis. 15. Che, qué caros que son ustedes. La verdad, los hago con ustedes porque no me da el bolsillo. Miren lo que les digo, pero miren lo que les digo, Facu, Javier y compañía de las chicas. Y Suarem. 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 Chicos, se puede salir a comer a precios realmente muy cómodos. Rico y barato. Cada uno de estos platos los podés comer por 3.900 pesos. No. 3.000, un café con leche con 3.500. Es un café con leche, tal cual. Y estas milanesas, y es morite, claro. Y estas milanesas, 4.900 pesos. Ah, pero. Entonces, se puede salir a comer, digo, más barato. Qué caro que como, entonces. Voy a hablar con Leandro. Sí, o cómo nos estafan. Digamos, Leandro, ¿por qué es tan barata la comida y qué recepción ustedes reciben? Ojo, esto es el menú del mediodía. Eso es el menú del mediodía, exactamente. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están, chicos? Hola. Bienvenidos a La Chancha de los 20. Esto es menú del mediodía de los lunes a viernes al mediodía. Bien. ¿Viene la gente? Sí, sí, por supuesto. De hecho, los precios es porque viene la gente. Y porque necesitamos que vengan para seguir teniéndolos. Claro. Pero muy populares los precios son. Facu, lo está escuchando Leandro, ¿eh? ¿Qué hace Leandro Facundo Pastor? Te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Facu, ¿cómo estás? Muy bien. Muy contento de que estén acá. Bueno, hermano, gracias. Gracias por recibirnos. Soy yo, ¿no? Con esa sonrisa da ganas de entrar. Escuchá, ¿por qué tan populares los precios? Bueno, porque, como han visto, los platos que tenemos todos de parrilla, y como estos que también son del mediodía, tenemos unos precios que son para acompañar el momento y para que puedan venir a disfrutar. Y eso hace que la gente lo perciba, lo sienta, venga, diga, es real, y sigamos trabajando. Por eso viene la gente, por eso se está conociendo, y súper agradecidos también de que ustedes también lo puedan comprar. Leandro, Javier Díaz, ¿cuál es el corte que más sale? Porque hoy es el día del asado, entonces vos decís, vamos a festejar el día y no vas a comer un pollo, vas a comer asado. Claro. Te digo, en general, en una parrilla como la de ustedes. Totalmente, Javier, escúchame, lo que más sale acá y es la estrella, es el asador. Es el asador, son las costillas gigantes. Mirá, tenemos el costillar a lo bestia, que acá te vienen una montaña de huesos y carne con fritas. Este plato es para cuatro. ¿Cuánto para cada uno? Claro. Se arma, ¿eh? Se arma eso. ¿Escucharon? ¿Cuánto? 9.500 pesos. Y esto está prohibido comerlo con cubiertos, es agarrarlo con la mano y a perder la vergüenza. ¡Epa! Me gusta, ¿eh? Vayamos a Villa de Voto, no sé qué estamos haciendo comiendo y no en Villa de Voto. Leandro, ¿y sentís que bajó o está estable el consumo? Más allá de que tenés un producto muy particular, se habla de un desplome en el consumo, se habla mucho de la recesión. ¿A vos qué te pasa? Sí, sí, realmente cuando arrancó el año cesó mucho el consumo y por eso dijimos, bueno, tenemos que cambiar el método y a partir de eso cambiamos la estrategia, acompañamos el momento, pusimos unos precios súper módicos y dijimos, necesitamos gente para que nos pueda acompañar a nosotros también y poder sostenerlos. Entonces, a nosotros la demanda fue creciendo, gracias a Dios, y no lo estamos notando, pero por supuesto siempre con el cliente acompañándonos. Claro. Ese es nuestro pequeño secretito. Y el costo empresario, entonces lo asumen un poco ustedes a los efectos de poder brindar al público la oportunidad de comer afuera, de disfrutar y de comer cosas ricas a un precio accesible. Resignan un poquito ahí. Exactamente. Pero bueno, tiene movimiento, Leandro. Sí, y también lean de mantener la clientela, que imagino que eso es súper importante en situaciones donde la economía no va tan bien, ¿no? O el consumo al menos baja. Sí, por supuesto. Por supuesto, por supuesto, acá la prioridad es el cliente, no solamente sostener, sino seguir creciendo y por otra de las cosas, sostener la calidad. Y afortunadamente lo estamos logrando nuevamente con el apoyo de todos, de los clientes, del equipo de trabajo, porque estamos... Estamos en asado jugoso, a punto, como lo prefieren, a ver. A punto. A punto. Jugoso. ¿Podemos cortar alguno? Claro que sí. A punto. A ver, a ver, cortame alguno. Fabi, no vas a probar. Caustillar a lo bestia. No, manzana. A la figura. Digo, asado. No, 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 no. Los estoy esperando a ustedes, chicos. Sí, me imagino. Mira, ah, bueno, pero este... Miren cómo se corta solo, ¿eh? Muy bien. Ay, Fabián, acá el arend de Facundo estamos muy contentas. Pero nos gustaría estar ahí. Tremendo. Y te envidiamos, Fabi, también. Vengan al arend de Rubino, chicos. Vengan al arend de Rubino, que la van a pasar bárbaro. Nosotros por comida nos vendemos. Sí, perdón, Facu, ¿no? No es personal. Es más suculento el de Rubino. Vamos al de Rubino. El de Pastor. Escucha, este... Leandro. Chica, qué fácil. Con una empanada se venden, chica, no. Mirá las empanadas, mirá. Ah, y empanadas también, sí, seguro. Vos nos hiciste una oferta un poco más amplia. Ahí yo vimos otra cosa. Más variedad, claro. Ahí vimos las berenjenas, que estaban buenas, ¿no? Leandro, te pregunto algo, porque obviamente mucha gente, viste, no come carne. Pero, digamos, en la parrilla vos podés hacer una parrillada de verduras, ¿no? Los vegetarianos, por ejemplo. Totalmente. Sí, 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 sí. Acá tenemos para todo el público. Y hacemos la parrillada de vegetales. Bueno, de hecho, hay un corte que está bien, tiene carne, pero es todo verduras asadas junto con costillar. También lo sacamos solo, con proboleta, con verduras, con fritas. Para el gente que acompaña la parrilla y que no tiene mucha verdura. Sí. Entonces, hay lugares donde tienen previsto esta gente que no come carne, pero que quiere comer una parrillada de verduras. Está bueno. Y aparte acompañar, porque, viste, cuando sos vegetariano... Pero, Javi, nosotros hay una polémica igual ahí, ¿no? Digo, costillar y en el medio una berenjena puede generar... Bueno, pero tampoco seamos tan extremos. Yo como la verdurita, me encantó. Morrón. Morrón puede ser también. Vean, yo te quiero preguntar por las empanadas que me tentaron como para arrancar ahí de entrada. Imagino que son de carne y no de jamón y queso. Y fritas son. Y fritas. Las empanadas, tal cual, son fritas como tienen que ser y de carne, de bife y de chorizo. Y son de las que te tenés que abrir de piernas, porque si no, te chorrea el juguito en la pierna. ¿Será cierto? A ver, ¿será cierto? Tomá una, tomá una, Lea. A ver, a ver, yo no puedo comer, discúlpame, pero... A ver, separamos, separamos. Cuidado. Ah, mira la pinta que tiene. Claro, ahí está. ¿Tiene de todo? ¿Qué tiene zucchini adentro o qué? Sebolla verdeo, me parece. Sebolla verdeo. Exactamente. Huevito también. Morrón. Listo, eso, ¿no? Está muy bien. ¿Cuánto cuesta acá de panada? Huevos, dijeron huevos, chicos. Ay, sí, oí el... 1.290 pesos. Está bien. Perfecto. El tamaño de una palma de un grandote. 1.200 pesos, chicos. ¿Dijeron huevos ustedes? Claro. ¿Qué podemos comer de postre cuando se haga con huevos? Ay, decime que es flan. Panqueque. Un panqueque. Flan, flan, flan. Flan, flan, flan. Miren lo que es esto. No. Miren lo que es esto. La lectura de su flan. Hoy es el día internacional del dulce de leche, además. Y del huevo. Con el flan y del huevo. Y del huevo también. Y del huevo también. Un día importantísimo hoy para... Acá la margen. Hoy hay que hacerle olor. ¿Cuántos comen con esto? Dos. Y acá bajan con cuatro cucharadas. Conmigo no. No, no. Dos. Es para compartir. Hay que ver. O cuatro, o seis Javier Díaz. No, yo lo comparto. Claro. Nosotras las cucharaditas nomás. Yo lo comparto. ¿Querés probar? Probá, pero luego. A veces es un flan ideal para pedirlo entre tres o cuatro. ¿Cómo tres? Un dulcecito. Un dulcecito al final. Es cierto, venís en el asado también. Claro, para cucharear al final. Siempre te guardás un poquito para el final. No es comer de todo y después no puede haber postre. ¿Cuánto? ¿Cuánto está esto? Miren, chicos, ¿cuánto está? Y ahora nos pinchaste el globo. ¿Cuánto está? 5,900. 5,900. Chicos, 6,000 pesos. 6,000 pesos. Ni dos bochitas de helado. Pará. Uy, miren lo que me encontré. A ver. Me llama. Sí, sí, dale. Me llama la atención. Perdoname que te moleste, ¿no? Ah, que es una locura. No se puede. No, no. A ver, ¿qué es eso? La cascada de papas fritas. No sabemos muy bien de qué se trata esto. Porque tampoco sabemos cómo le vamos a servir. ¿Qué hay abajo? La verdad, yo no pedí. Yo recibí. Muy bien. Esto me parece que es una montaña de papas fritas. No, no, no. La cascada. No, no, no. Es imposible. Te juro que es imposible. Acá estamos nada más que para disfrutar. Achan, si los veis. Sí, es nuestro próximo lugar. A ver. ¿Qué pedimos? Asado. Es una tabla de achuras esto. Achuras. Sí. ¿Aparte la fuerza? Ah, pero falta, ¿eh? Ah, falta. Sí, falta. ¿Falta otra? No, 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 chico, no. Eso es para empezar. Mami, pero el tema es, vos te sentás e intentan atraer. Y recibir. No, 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 no. Ah. Piden, piden. No, no, vos pedís, pedís. A ver, Leandro, vení. Vení, Leandro. ¿Qué es lo que están comiendo acá los comensales? Están comiendo un mix chacarero. Mix chacarero. ¿Por qué está compuesto? Esto tiene matambre a la fugaceta, tiene asado, tiene pedacito de bife de chorizo, tiene dos empanadas. Y una montaña, realmente una montaña de fritas. Es una montaña de papas fritas. Exactamente. Leandro. Esto es calculado para ocho personas. Leandro, Fabián, perdón, ¿eh? No es una crítica, pero mostrame la mesa otra vez. Mostrame la mesa otra vez con la comida y todo. La mostrara. Y agua mineral. No. Qué pecado, ¿no? Qué pecado. Porque se cuidan, se cuidan. O soda, no sé qué. Agua con gas. Acá los están criticando. Los están criticando. Agua con gas. ¿Qué es lo que falta? No, pero manejamos. Claro, cuando estés responsable. Está muy bien. Aparte vimos a la cámara primero, entonces queremos traer cuanto cuando se va a la cámara. Está lindo, abajo de la mesa. Venga vino. Ajá. Viejo zorro. Claro. Una vez, tres años. Sacamos. Están contentos. Muy bien. Qué lindo, qué lindo. Igual un aplauso para el asador, porque bueno. Escucha, eso te iba a preguntar, Leandro. Te digo que tenés que estar a la parrilla, ¿eh? ¿Hay algún truquito especial en esos costillares que estaban colgados? Allá, ese círculo al estilo Francis Malman. ¿Hay algún truco en especial aquí? Sí. Sí, sí, claro, claro, claro. Tenés el romero donde el menjuge es el secreto de la chancha. Bien. Es el que vas acomodando y rociando a medida que lo van cocinando. Mirá, acá te vamos a traer. Este es el famoso romero. Mirá. Claro, exactamente, que vos le pones, mirá. ¡Uh, qué bueno! Amigo, ¿por qué está compuesto esto? Mucho no te puedo decir, pero tiene una vinagreta especial hecha por la chancha, nada más. Ah, sí. Qué bueno. Sí, dale. A ver, ahí está. Es el secreto. Mirá. Ah, mirá. Lo pinta. Lo va pintando. Ah, espectacular. Claro. Es como un plumero de romero eso. Eso le da gusto. Para que tenga el gustito a hierbas, ¿no? Qué rico. Exactamente. Qué rico, Fabi, ¿eh? Bueno, pon algo con los turistas que vienen a Argentina, pero lo primero que quieren comer es asado. Hay algo que es muy gracioso, porque ellos tienen una promoción. Digo, chicos, es para la gente esto, es para la gente. ¿Cumplen un año o no? ¿Cómo es esto? Sí, el 11 de noviembre cumplimos seis años, es nuestro aniversario, y aprovechamos hoy, el día del asado, 11 de octubre, un mes antes, a promocionar. Vamos a hacer un evento, mirá, te muestro. Que para los clientes que vengan y encuentren el pago del ticket, el día 11 de noviembre van a ser invitados por la chancha y los 20. O sea, vienen a comer gratis el 11 de diciembre, comen gratis, pero no todos tienen esto abajo. No, 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 lo tienen que buscar, y quien lo encuentra abajo del plato o debajo de la silla, gana el pase para venir el 11 de noviembre. Ya pusieron, no me vengas a hacer despegue. ¿Cómo andás de suerte, Fabi? A ver, acá, acá encontramos... Meandro. Nos vamos a encontrar en esta mesa, están aleatoriamente. Llego ocho menos cuarto y reviso todos los platos antes de sentarme. Sí, ¿no podemos hacer mula nosotros? No, no. ¿No? Pero por supuesto que sí van a tener que ir unos tickets para allá. ¡Eso! Bueno, muy bien. Agradecidos. No, pero muy bueno. Que la gente pueda salir a comer... Es espectacular. A ver, mucha gente no... Por ejemplo, no podés ahorrar. Algunos no pueden ahorrar. Y dicen, a ver, tenemos unos pesos, podemos... Bueno, aunque sea una vez por mes, vamos a comer. Junta la familia, con amigos, compartís un poco y el plato te sale más barato. Un poco más. Y algo rico en un lugar lindo. Vamos a ver si es cierto. A ver. Vamos a ver si es cierto. Chicos, pueden tener un premio y venir... ¿Cuántos, Leandro, cuántos pueden venir con esta... Y tenés tickets de dos, de cuatro, de cinco... A ver, a ver. Pueden venir a comer gratis. A ver, podemos levantar los platos de a uno. A ver, si tenés algo. Nada por aquí. A ver, fíjate. Nada. Fíjate. Nada. ¡Ay, ahí está! ¡Ay, ahí está! ¡El arroz, el aplauso! ¡Me lo gané! ¡Muy bien! ¿Qué se ganó? ¿Para cuántos? ¿Para cuántos dice ahí? Dice invitación especial, aniversario. ¿El once del once? El once del once, veinte para dos. ¿Con quién vas a venir? Muy bien. Con mi marido. ¿Quién es tu marido? ¡No, qué ganaste! ¡Sos son ganadores! Ustedes, todos afuera, muchachos. Y chicas, todos, lamentablemente. Esa es la suerte de ella. Fabi, agradecerle a Leandro. ¿Pueden volver y ganárselo? Pueden volver, claro. Buena onda, creatividad. Para empujar un momento, como decía Javi recién, difícil. Me parece que ahí está la clave, Leandro. Vaya del asado, de lo tradicional, de todo lo rico. Está ahí en la búsqueda, en la creatividad, sobre todo en la buena onda y la sonrisa, ¿no? Exactamente, es eso. Es acompañar el momento. Es acompañar el momento. Y realmente tenemos una evolución muy bonita de parte del cliente. Y nos animamos a seguir haciendo. Por esto también la invitación en nuestro cumple. Y bueno, hay cositas que van a ir surgiendo y que vamos a ir aprovechando para festejar entre todos. Gente joven, Facu, que emprende y afortunadamente le va bien. Ojalá se contagie, ¿no? Este espíritu. Sí, totalmente. Igual, a Karen, en este equipo hay alguien que esta noche me dicen, tiene un asado esta noche. No, yo no, yo tengo el día del perdón. La chica de verde. Sí, sí, en la casa de Diego Esteves. Le digo Esteves, sí. Vamos a ver. ¿Qué tal cocinero es? Les cuento el lunes. Después contamos. ¿Qué tal asadores? Leandro, ¿qué cantidad de empleados tenés? Mirá, empezamos nosotros el año con 25 y hoy estamos en 40 prox. Uf, además fuente de trabajo. Es por esto que le decía. Sí, exactamente. Pagas alquiler ahí. Gracias a Dios tuvimos que contratar más gente para seguir sosteniendo. ¿Cómo? Pagas alquiler. Sí, claro. Sí. Vamos alquiler. El socio. Vamos los servicios. Que eso no es menor. No es menor, no es menor. Bueno, a remarla. Tenemos una estructura que fue creciendo a medida que fue creciendo también la demanda. Claro.